Bueno, chicos, voy a proceder con la clase el día de hoy de música para los terceros y cuartos años, ya, que más que nada un repaso de lo que vimos la semana pasada, ya, esperando que todos se encuentren muy bien, que se estén cuidando en esta cuarentena, abrigarse el frío, ya, vamos a repasar la actividad, ya, que yo subí la semana pasada, sobre los tipos de sonidos. Entonces, procedo en lo siguiente. Por favor, escúchenme con mucha atención los terceros básicos. Bueno, nosotros estamos viendo los tipos de sonido, ya, OA3, es escuchar cualidades del sonido, ya. Yo sé que hay muchos que han hecho esta actividad, ya, y la han hecho súper bien por Classroom, y hay algunos que me han mandado alguna de sus consultas, por eso es que estoy haciendo este repaso, ya. Acá ustedes lo que tenían que hacer era encerrar en un círculo con lápiz azul los sonidos naturales y con lápiz rojo los sonidos artificiales. Recuerden que los sonidos naturales son los que son creados por la naturaleza y no hay influencia del ser humano. Por ejemplo, la lluvia sería un sonido natural. Algunos me lo encerraron en círculo azul, otros me lo pintaron de azul, ya. No hay ningún problema si es que lo pintó de color azul, siempre y cuando no se haya equivocado de color. Luego usted tenía que colocar la definición de cómo son creados los sonidos naturales y los artificiales, para posteriormente dibujar tres sonidos naturales y tres artificiales. Eso es solamente lo que tenían que hacer los terceros básicos, ya. Reiterar la invitación, por favor, ya. Y ojalá ustedes mismos me ayuden a ustedes a decirle a sus compañeros que se unan a la plataforma Classroom, ya. Porque es a través de Classroom cuando yo puedo revisar si ustedes están haciendo bien o no la actividad y para poder enseñarles y corregirlos, ya. Entonces les voy a pedir esa ayuda de que me ayuden a difundir esa información. Ahora voy a proceder a repasar la actividad que teníamos con los cuartos básicos. Escúchenme con atención, por favor, los cuartos básicos. Nosotros también estamos viendo los tipos de sonido, que es el OA-1. Voy a escuchar cualidades del sonido, ya. Y aquí estamos nuevamente viendo. Los tipos de sonido se diferencian en naturales y artificiales, ya. Los sonidos naturales, recuerden, son todos aquellos creados por la naturaleza. Donde no hay intervención del ser humano. Por ejemplo, el sonido del viento en los árboles. Generalmente, chicos, los sonidos naturales son sonidos muy relajantes, ya. Y los sonidos artificiales, todos aquellos creados por el hombre o con influencia del ser humano. Ojo aquí que voy a dar un dato nuevo. Si usted va a una ciudad, y en la ciudad escucha mucho ruido artificial, por ejemplo, los teléfonos, las personas conversando, el ruido de las micros, de los buses, de los automóviles. Todo eso, junto, acumulado, provoca una serie de sonidos que rebotan, chocan entre sí. Y se genera algo llamado la contaminación acústica. La contaminación acústica es producto de una saturación del sonido. Es cuando suenan muy fuerte todos los sonidos juntos y no se entiende nada. Y pasa de ser sonido a ser ruido molesto. Por eso, generalmente, la gente se estresa o le duele la cabeza, o ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros, el año pasado yo trataba de sacarlo al patio. A veces cuando trabajábamos con los metalófonos, los instrumentos, para no generar tanta contaminación acústica dentro de la sala y que no se provocaran dolores de cabeza, ya. O que usted no pudiese escuchar bien su instrumento, ya. Entonces, es importante siempre aprender a trabajar y diferenciar los sonidos, pero sin crear ruidos, ruidos molestos, ya. Si yo toco un instrumento de manera ordenada, con un volumen moderado, provoca un sonido artificial, pero no provoca un ruido molesto, ya. Ojo con ese dato que es nuevo y es muy importante que conozcan sobre la contaminación acústica y aprender a diferenciar el ruido molesto del sonido, ya. Entonces, ahora necesito que observen con atención el siguiente video, por favor. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios para trabajar la diferenciación de los sonidos. Por ejemplo, aquí les quiero presentar cómo suena una guitarra de 12 cuerdas. Ya, nosotros estamos acostumbrados a ver las de 6 cuerdas, pero escuchen por favor cómo suena una de 12 cuerdas y si es un sonido natural o artificial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, este sonido, como la guitarra es creada por el ser humano, sería un sonido artificial. Vamos con el siguiente. Este sería un sonido natural, creado por la naturaleza. ¿Cierto? Generalmente los sonidos del campo, por eso son más relajantes que los de la ciudad. Y este es un sonido nuevo, que me interesa mucho que lo escuchen. Algo bien bonito, que es el canto de las ballenas. Vamos. Gracias. Vamos. Su sonido como misterioso, ¿no es cierto? Sería natural. Las ballenas son de la naturaleza. Y este... Y este... Ese instrumento se llama viola. Un poquito más grande que el violín. Y ese tiene la característica que es lo más parecido a la viola original de la Edad Media. Por eso su sonido y la música es como medieval. Como es un instrumento creado por el ser humano, sería un sonido artificial. Y este sonido que es muy común, yo creo que lo deben conocer. Es el sonido de los perritos. A mí me gustan bastante los perritos porque son muy, muy fieles. Muy buenas mascotas. Ese sería un sonido natural, ¿ya? Porque son creados por la naturaleza. Yo ahora voy a hacer unos pequeños sonidos y yo quiero que ustedes aprendan a afinar el oído y me digan, ¿qué tipo de instrumento puede ser? Recuerden que son sonidos artificiales. Fíjense. ¿Qué sonido sería ese? Un sonido artificial, ¿no es cierto? Porque son instrumentos creados por el ser humano. Es una armónica. ¿Ya? Grábense bien el sonido de la armónica. Y ahora tenemos el siguiente. Es una canción que a mí me gusta bastante de una película que se llama El Señor de los Anillos. ¿Qué sonido sería ese? Pues el sonido de la flauta. Flauta dulce. No confundir con flauta traversa. Esa es otra diferente que la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y ahora tenemos el siguiente. Ese es un tambor que tiene un nombre muy especial que tienen que grabárselo. Se llama bongó. Son dos tamborcitos. Uno chiquitito y uno un poquito más grande. Que se usan para hacer percusión. Lo bueno es que es súper práctico y se puede trasladar para varias partes. ¿Ya? Y aquí tenemos el sonido de instrumentos más conocidos. ¿Ya? Pues ese sería el sonido... de la guitarra, ¿no es cierto? La guitarra es uno de los instrumentos más conocidos que hay junto con el piano, ¿ya? Entonces, eso chicos, por favor, grabarse muy bien la diferencia de los tipos de sonido, ¿ya? ¿No es cierto? El objetivo uno fue el que trabajamos con los cuartos básicos, que es el mismo objetivo que trabajamos con los terceros básicos, ¿ya? La diferencia que en el cuarto básico es el OA1 y en los terceros son OA3, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Repito, como siempre, si usted tiene alguna duda, a pesar de participar en Zoom, a pesar de revisar la clase nuevamente en el canal de YouTube del colegio, escríbame al correo, escríbame al classo, ¿ya? Yo siempre contesto, ¿ya? Y, por favor, los invito también a participar del show musical que se va a extender el plazo para que aquellos niños que quieran cantar, tocar un instrumento o bailar, ya sea de forma personal o con su familia, puede grabar su video, que tiene que durar máximo un minuto y medio, y enviármelo a mi correo, smedina.csetalca.cl, ¿ya? Para participar. Esta información va a ser subida a la brevedad a la página del colegio también, ¿ya? Para que quede bien claro. Los invito también a participar de esa actividad. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Espero que estén muy bien. Les mando un tremendo abrazo y cuídense mucho. Chau, chau.